¿Qué tal gente? Soy Badinho y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un vídeo un poco distinto a lo que estamos haciendo últimamente. Hablar de tanto plugin y tanto VST, etc. y tantos tips de mezcla. Y quería tocar un temilla que hacía ya que no hablaba de él y eso acerca un poco del espacio de trabajo. Tengo pendientes en algún momento una especie de tour por el home studio para enseñaros las distintas cosillas que hay por aquí. La disposición incluso sobre todo de todo lo que hay aquí en el home studio, cómo lo tengo dispuesto y qué es lo que utilizo, etc, etc. Pero realmente lo que quiero hacer hoy es centrarme más en el espacio de trabajo. Explicaros más o menos y contaros qué es lo que estoy utilizando ahora. Y sobre todo daros una especie de mensaje de que realmente no hace falta tener una enorme cantidad de cacharradas para poder hacer música. Que si tienes un montón de cacharradas, pues mejor para ti. Pero hoy en día no hace falta tanto para poder producir tu música. Y en el momento en que tienes un buen ordenador, puedes tirar hacia adelante con un montonazo de herramientas. Yo no me quedo solamente en el PC, utilizo un par de herramientas a mayores para facilitar sobre todo eso mi flujo de trabajo. Y es un poco de lo que quiero hablaros. Muchas de las cosas que os voy a enseñar hoy son material que tenéis a vuestra disposición en vídeos, en el canal. Conforme vais hablando de ellas, pues seguramente deje arriba una tarjeta para que vayáis al vídeo en cuestión. Entonces lo he dicho, yo realmente en mi espacio de trabajo lo que necesitaría únicamente sería un monitor para poder ver todo lo que estoy haciendo, ¿vale? Bueno, mi monitor, mi pantalla, como queréis llamarle. Y mis monitores de estudio para tener una referencia, sobre todo cuando estoy grabando y cuando estoy mezclando. Sé que sois muchos que en infinidad de veces me decís que únicamente trabajáis con auriculares, que tenéis unos altavoces pero que son los míticos hi-fi de toda la vida. Y que estáis ahorrando pues para haceros con unos monitores de estudio, vamos. Y lo cierto es que la gran pregunta que me hacéis es si se puede realizar grandes mezclas o si se puede realizar una buena mezcla trabajando únicamente con auriculares. Y lo cierto es que sí, es decir, no hay nada que te limite. A lo mejor te va a llevar un poco más de tiempo porque tienes que estar trabajando con, un poco en comparativa. Tienes que trabajar con tus auriculares, con tus cascos y luego tener una especie de referencia real. Ya sea pues un móvil, ya sean los mismos altavoses de una radio o de un iPad o los del ordenador, etc, etc, etc. O sea, la idea es que tengamos referencias porque aún así yo hoy en día cuando utilizo los monitores de estudio, que son los JBL305, y lo cierto es que independientemente que mezcle con ellos y me den un buen sonido, yo de vez en cuando utilizo los mismos cascos que tengo, que son unos AKG, para tener por una parte un poco de referencia, así que es cierto que también los utilizo para detalles únicamente, sobre todo con efectos o incluso a la hora de ecualizar y buscar alguna frecuencia y que no, nada de fuera, pues me moleste un poco a la hora de encontrarla. Pero luego a mayores siempre utilizo mis cascos hi-fi de toda la vida con ultra bass o los normales que te puedes comprar en cualquier supermercado para tener esa referencia, ¿vale? Para saber si lo que estoy mezclando va en buenas condiciones, ¿vale? Y se está adaptando lo mejor posible con la mayor cantidad de dispositivos posibles. Entonces en cuanto a referencia de audio, vosotros podéis estar trabajando tanto con vuestros monitores de estudios, que pueden ser pues los que mejor se adapten tanto a vuestro presupuesto, a vuestro espacio, o simplemente por una cosa de sonido, ¿vale? Que os guste más el timbre que os pueda dar. Y o también podéis trabajar únicamente con vuestros auriculares. Sí que es cierto, pues que en un momento, pues tened en cuenta que estaría bien tener unos monitores de estudio, pero podéis realizar buenas mezclas utilizando únicamente vuestros auriculares. Pero necesitáis eso, una referencia mayores de vuestros auriculares. Que a propósito de los monitores, también mucha gente me ha preguntado sobre los soportes, dónde están apoyados estos mismos monitores. Actualmente yo he utilizado unos soportes súper amplios, ¿vale? Que son para utilizar fuera de lo que es el escritorio, ¿vale? Que son los míticos, que seguramente los podéis encontrar en cualquier parte. Pero me daba miedo porque no eran muy estables y prefería tenerlos dentro de lo que era el escritorio, sobre todo si el escritorio era bastante más robusto. Y estuve una temporada utilizándolos encima del escritorio con las míticas espumas, ¿vale? Para un poco direccionarlas hacia mis oídos. Hasta que me regalaron estos soportes que son de la marca Saur, ¿vale? Son unos soportes que están hechos de madera, son pesados, ¿vale? Eso porque es madera robusta. Y lo que te dan son una especie de separación en cuanto a las vibraciones que puede llegar a obtener el altavoz reproduciendo frecuencias graves sobre la base donde hemos apoyado. Es decir, vosotros si apoyáis vuestros monitores en vuestro escritorio, seguramente, si no tenéis una espuma o algo que reduzca esa vibración que puede dar los altavoces con las frecuencias graves, se va a mover todo en vuestro escritorio, ¿vale? Vais a sentir la vibración en el escritorio y todo lo que tengáis encima, pues a lo mejor se va a mover. La función que cumplen estos soportes, además de dar un poco más de altura a los monitores, es un poco esto, de aislación, ¿vale? De que todas esas frecuencias graves que salen de los monitores, pues no pase al mismo escritorio. Y nada, estos dos monitores, ¿a dónde van? Pues lo siguiente que tengo dentro de mi espacio de trabajo es mi tarjeta de sonido, ¿vale? Es lo más importante que podría tener a mano. Ya sabéis que tenéis una infinidad de tarjetas de sonido y estas tarjetas de sonido, pues al final va a depender de lo que necesitéis en ese momento. Yo en su momento, sí que es cierto que utilicé una tarjeta de sonido en formato rack, con lo cual tenía un montón de entradas, pero la parte mala es que tenía que tenerla un poco apartada. En su momento la tenía justo enfrente y podía trabajar con ella, pero principalmente tenía que tenerla apartada, ¿vale? Porque ocupa bastante espacio y no estaba pensada realmente para tener encima del escritorio, al menos que tuvieses un rack o algo por el estilo. Y esta tarjeta de sonido, la Steinberg, va de maravilla, sobre todo porque es una tarjeta de sonido para sobremesa. Lo que más me gusta de esta tarjeta de sonido es que todas las entradas y salidas van hacia atrás, ¿vale? No voy a tener ningún cable por delante con el que me esté tropezando o que se me esté enganchando algo, sobre todo si estoy con el ratón aquí al lado. Por lo tanto, todo lo que es el cableo va hacia atrás. Es una de las características que buscaba en una tarjeta de sonido. Si os fijáis, muchas veces cuando buscáis una tarjeta de sonido, la mayor parte de ellas, las que son de sobremesa, siempre tienen entradas o salidas de auriculares, alguna entrada de línea que está por delante. Y eso al final, pues claro, la tienes a mano para llegar y conectar, pero cuando la tienes muy junto a ti, ¿vale? Y estás trabajando y estás con el cable ahí de por medio, es un poco rollo. Por eso decidí irme por esta. Un poco también por eso, por el tipo de entradas que tenía, que son de clase A, que tiene su DSP interno, las características un poco que cumple en cuanto a opciones, ¿vale? De mezcla. Y luego eso, que los cables pudiesen salir todos por atrás y pudiesen estar escondiditos sin que me molesten, pues mientras estoy aquí trabajando con el ratón o si tengo algo por aquí encima. Lo siguiente que utilizo muchísimo dentro de mi espacio de trabajo es el fader port. No es algo que lleve utilizando muchísimo tiempo, pero desde que llevo con ella, lo cierto es que el uso que le doy es frecuente, es prácticamente a diario, sobre todo por este control motorizado y automatizable realmente, en el cual toda la regulación de volúmenes que llegamos a hacer, pues queda grabada. Entonces, independientemente de que cambiemos de pista, se va a estar moviendo cada vez que cambiemos esa pista, pues va a variar el volumen, ¿no? Entonces es un poco más cómodo, un poco más real a la hora de estar mezclando volúmenes, no tener que estar yendo con el ratón, porque el ratón en algún momento se te puede ir, tanto para arriba como para abajo se te puede ir un poco. Entonces, al hacerlo con este fader motorizado, se maneja un poco mejor. Es decir, lo que es la conciencia del volumen a la hora de trabajar con un fader, es muchísimo más cómoda. Aparte, obviamente, la infinidad de opciones que tienes dentro de él. Sí que es cierto que aún tengo interiorizado, cuando quiero grabar, le doy al asterisco, ¿vale? Por ejemplo, o paro con el espacio, voy para atrás con el cero y le vuelvo a dar con el asterisco a la hora de grabar, en lugar de estar con las teclas que tengo aquí, nuevamente. Seguramente en algún momento ya se me pasará y todo lo haré a través del mismo fader port. Sí que es cierto que en su momento no la tenía y no pasaba nada. Podía trabajar igualmente regulando volúmenes y paneos con el ratón, ¿vale? Con el mouse. No pasaba nada. Podía estar trabajando y a lo mejor se me equivocaba un poco, intentaba igualarlo simplemente con el path numérico y ya está. Pero sí que es cierto que desde que la obtuve le estoy dando muchísimo uso. Por tanto, si estáis buscando, ya ni siquiera os hace falta una mesa enorme, ¿vale? Con muchos faders, ¿vale? Podéis tener únicamente el fader port, ¿vale? Con un solo fader y como es motorizado, pues se queda ahí. Entonces vais cambiando de pista simplemente y regulando los volúmenes. Por otra parte, la otra herramienta que tengo siempre a mano y lo tengo aquí enfrente es mi KeyStation Mini de 32 teclas, ¿vale? Que es un teclado MIDI de M-Audio, el cual me facilita muchísimo la tarea a la hora de escribir pequeñas frases. Pero muchas veces cuando queremos componer alguna línea de algún VST en específico, ¿vale? No tiene por qué ser un piano, ¿vale? Pueden ser instrumentos más orquestales o simplemente sintetizadores y necesitamos algún sonido en concreto, pues es bueno tener una herramienta como un KeyStation Mini, ¿vale? Ya no os hace falta un teclado enorme, sino que simplemente un teclado MIDI pequeñito que simplemente os dé la opción más rápida para poder encontrar una nota y no tener lo mismo que ir con el ratón por el piano roll buscando cada nota que necesitemos e ir escribiéndola, sino que simplemente pues podéis darle a grabar y buscáis las notas que necesitéis y luego lo cuantizáis y lo editáis y ya está. Entonces lo mismo, no es una herramienta necesaria dentro de tu home studio para poder realizar música, pero sí que te va a facilitar la tarea, te va a dar un proceso un poco más rápido. Ya os digo, todos estos materiales que os estoy enseñando ahora son simplemente para tener un workflow un poco más fluido, ¿vale? Para que todo el proceso de grabación o de mezcla incluso, o de producción o de postproducción, sea un poquito más rápido. A partir de aquí, todo lo que tengo mayores son simplemente pues comodidad para mí. Por ejemplo, el otro que tengo a mano siempre, pues es mi Hub USB, ¿vale? Porque yo realmente a la hora de trabajar, tanto para las clases de guitarra que doy, como para la hora de editar vídeos o a la hora de editar música, o incluso para la hora de las clases de producción online que doy, muchas veces necesito tener mis archivos y los tengo divididos en distintos USBs para no tener que estar tirando el disco duro o simplemente pues por no ocupar espacio dentro de mis discos del ordenador. Entonces tengo un USB destinado a cada una de las tareas que suelo realizar. Entonces claro, como el ordenador lo tengo un poco lejos, un USB viene perfecto. Entonces es cosa de coger el pen, lo enchufo y empiezo a trabajar y ya está. Y ahora último lo que he hecho es hacerme con un segundo monitor. Con el tema de los monitores, ¿vale? Con las pantallas, realmente tengo una historia bastante larga. Empecé con un monitor, ¿vale? Vamos a llamarle monitor para no tener que estar dando los dos nombres, ¿vale? Yo empecé con un monitor de 21 pulgadas, mítico. Mi primer ordenador, monitor pequeñito, tal. Con eso empecé. Luego quise un monitor más grande y me fui para un monitor de 27 pulgadas. Bueno, que era realmente un televisor, ¿no? Pero era de 27 pulgadas, perfecto. Tenía todo más grande, todo bonito, muy bien. Después de eso pensé que iba a ser mejor si tenía y trabajaba con dos monitores a la vez, ¿vale? Entonces me hice con dos monitores de 21 pulgadas otra vez. Entonces tenía lo mítico, todo dispuesto. De tal manera que en uno de los monitores tenía lo que era el proyecto, como tal, con todas las pistas. Y en el segundo monitor tenía el mixer abierto. Lo mítico, ¿vale? Cuando trabajamos con dos pantallas. ¿Qué pasa? Se me ha sido un poco incómodo, ¿vale? Tener que estar de un lado a otro. Entonces al final poco a poco dejé de utilizar el segundo monitor. Simplemente utilizaba el primero y cambiaba cada vez que quería ir al mixer, F3. O sea, cada vez que estaba en el proyecto y quería ir al mixer, F3, cambiaba la pantalla, trabajaba con ello. Volvía al proyecto, F3, quitaba el mixer y así. Hasta que se pusieron de moda las pantallas ultrawide, ¿vale? Y fue cuando me hice con mi monitor ultrawide, el LG. Que de eso también hay un vídeo. Hasta de eso hay vídeo. Lo cual fue comodísimo porque realmente tienes un aspecto de una pantalla de 21 pulgadas, pero alargada. Por tanto, a la hora de trabajar con un mixer o con un proyecto, pues tienes más espacio para que esas pistas, pues lo mismo. Al ser más largas, pues no tienes que estar moviéndote tanto. Igual que con el mixer. Si tienes muchas pistas, el mixer, pues llega un momento que tienes que moverlo con el ratón. Entonces, si tienes un ultrawide, pues es más espacio que tienes para no tener que estar moviéndote. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, todo bien, ¿vale? Yo estaba contentísimo. Y bueno, estoy contentísimo con mi ultrawide. Pero empezaron a salir temas de los directos, empecé a trabajar un poquito más lo que era la edición de los vídeos. Y muchas veces tener una sola pantalla no era muy cómodo. Porque tenías que estar cambiando siempre constantemente de ventana. Entonces opté por tirar una especie de idea. Muchos de vosotros a lo mejor conocéis los míticos monitores o las pantallas de Slate Digital, los Raven. Y siempre me ha gustado el tipo de trabajo que se tiene con las Raven, que son con los monitores medios recostados en 45 grados, aprox. Lo que pasa es que, claro, yo podía poner el ultrawide de esa manera y trabajar de esa manera, pero necesitaba eso, un espacio a mayores. Entonces lo que decidí fue hacerme con un segundo monitor, pero en este caso son 32 pulgadas. Y mi idea era poner el de 32 pulgadas en la parte superior de algo, elevarlo de alguna manera. Y en la parte de abajo, en 45 grados, pues poner mi ultrawide. Ya no estoy trabajando con dos monitores uno al lado del otro. Porque podía haber vendido otra vez el ultrawide y haberme hecho con dos monitores también de 21 pulgadas y ponía uno cada lado. Pero no era lo que quería. Quería experimentar un poco con esta idea. Entonces me hice con este monitor de 32 pulgadas. Y actualmente es como lo tengo. Es decir, yo ahora mismo, cuando abro un proyecto, la pantalla principal donde se me abre es en el monitor de 32 pulgadas. Entonces eso, fue un poco la aventura por la que me fui. Realmente es muchísimo más cómodo de si tenéis pensado haceros con un segundo monitor, para tener esa referencia, independientemente de las medidas que tenga y tal. En lugar de posicionarlo uno al lado del otro, que se piensa que es lo mejor, intentad ponerlo como os digo yo. Poner uno justo enfrente de vosotros, de vuestra cabeza, donde tengáis vuestro monitor principal. Y el segundo monitor ponerlo a 45 grados, justo abajo. Y es comodísimo, es comodísimo, porque simplemente tenéis que bajar la mirada. No tenéis que estar moviendo el cuello constantemente para ir de un lado a otro. Simplemente miráis para aquí y bajáis la mirada. Y ya está, ni siquiera tengo que bajar la cabeza para ver lo que estoy haciendo. Simplemente estoy trabajando aquí, bajo la mirada, subo la mirada. Solamente estáis trabajando con los ojos. Entonces, como consejo, si tenéis pensado haceros con un segundo monitor, por esto de separar las ventanas, este aspecto de división. Igualmente la razón también por la que trabajo con dos monitores es, por una parte también, tener en uno de ellos lo que es el proyecto. Y en el segundo monitor, que es el ultra wide, pues tener el mixer. Y vais a ver ahora cómo se supone que veo yo todo el tema de las pistas y el proyecto en general. Y es comodísimo, ¿vale? Parece, vamos, de process. Y poco más, realmente ese es el material que suelo utilizar a diario. Obviamente a mayores pues tengo un rack con un procesador de efectos y otras movidas, y tengo el ordenador, y tengo instrumentos, y tengo efectos, etc, etc, etc. Hay más material. Pero realmente yo a la hora de producir música, a la hora de mezclar, lo que utilizo es únicamente lo que está aquí en esta mesa. Y podría hacerlo igualmente sin el controlador MIDI, sin el fader port, sin el lector de USB, sin un segundo monitor. Pero realmente, y por suerte, puedo tener herramientas a mayores que me permiten tener un flujo de trabajo un poquito más rápido. Entonces, nada, que os sirva un poco de consejo, ¿vale? Por una parte, de que no os frustréis si no tenéis el material que quisierais para poder producir música o para poder mezclar, lo que sea. En su momento ya llegará. Podéis realizar música igualmente, podéis continuar con vuestras producciones. Tenéis que pensar primero en vuestro flujo de trabajo, ¿vale? Que lo que tengáis pues os aporte, más que tener un montonazo de cacharros que nunca utilicéis. Así que eso, gente. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de información, de ayuda, cualquier duda que tengáis. Me la dejáis aquí en los comentarios. Cualquier aspecto en concreto que queráis que analice nuevamente o que me especifique un poco más, pues también me lo dejáis aquí en los comentarios. Se agradece un montonazo. Así que nada, gente. Como siempre, no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros. Dad a la campanita para que YouTube os notifique de todas las novedades que vamos subiendo aquí a la plataforma. Y como siempre, yo no os doy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.